Música Los diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez presentaron una moción que busca poner fin a las licencias de las empresas pesqueras vinculadas a la corrupción y el cohecho, como Corpesca y Asipes, que influyeron en algunos parlamentarios para legislar a favor de sus intereses. El texto declara la nulidad de los actos administrativos que hayan concedido licencias transables de pesca a las empresas Alimentos Marinos, Congelados Pacífico, Camanchaca, Blumar Seafood, Food Corp y Landes, todas pertenecientes a la Asociación de Industriales Pesqueros y a la empresa Consorcio Pesquero del Norte. El diputado Hugo Gutiérrez explicó que no pide la nulidad de la ley de pesca, sino abordar las consecuencias que emanaron de la ley Longueira, que beneficia a siete familias que han hecho fortuna en forma ilícita. Y creemos que es este Congreso el que tiene que tomar medidas. Hemos encontrado un artículo del Código Civil, el artículo 11, que permite al legislador anular actos administrativos que se han dictado para defraudar. En consecuencia, nosotros hemos estimado que estas licencias transables de pesca, que hoy beneficia a todos estos corruptos pesqueros que sacan la biomasa marina y se están enriqueciendo por una legislación, la llamada ley de pesca, ley Longueira, creemos que esos actos administrativos, esas licencias pesqueras, esas licencias transables de pesca, tienen que ser anuladas. El legislador Daniel Núñez manifestó que al anular los actos administrativos, se termina con el derecho a indemnización. Lo que pasa es que la anulación implica que no hay derecho a indemnización. Y lo que nosotros queremos es que a empresas que están robando el patrimonio pesquero de todos los chilenos, más encima el Estado después no tenga que indemnizarla. Si esto se hace por la vía de un acto administrativo, como puede ser una resolución del Ministerio de Economía, hay que indemnizarla. Y las indemnizaciones implican además el perjuicio económico, por lo tanto son indemnizaciones multimillonarias. Nosotros no estamos dispuestos a entregarle ni un peso más a estas empresas pesqueras y por eso es que la forma jurídica correcta es la anulación. Y en este caso además, basado en este artículo del Código Civil, podemos anular estos derechos de pesca sin tener, por eso, que pagar ninguna indemnización a estas empresas. El parlamentario recordó que el gobierno comprometió una revisión a la ley de pesca, que espera se cumpla en los cerca de siete meses que quedan para el cambio de administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!